Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión quiero mostrarles este producto de la marca NewQ. Este es un producto que va a ser tres funciones en una sola. Bien, esto nos va a servir como un network, o sea que vamos a tener la capacidad de conectar varios equipos en este dispositivo, vía wifi, va a ser un transmisor de datos a un disco duro, o sea, estás con la cámara, se te llenó la memoria de tu cámara, la pusiste en este dispositivo, la conectaste a un disco duro y va a pasar la información directamente al disco duro y se te va a vaciar la memoria para así seguir trabajando. Su tercera función es de ser un power band, o sea, te quedaste sin energía en tu dispositivo móvil o en tu cámara y la conectaste a este bichito de acá. Bien, ahora sí vamos a verla. Ahora sí vamos a verla. Tiene su guía rápida. En cuatro o cinco idiomas. Está nuestro español. Guía en español que nos va a decir todas las funcionalidades. Bien, como siempre les hago, vamos a probarlo de forma intuitiva, paso a paso, conforme lo estoy viendo en este momento. Tiene su cable para cargarlo. USB A, USB C, perfecto. Es un plástico duro, robusto. Nos va a funcionar, nos va a durar bastante tiempo. Aquí tiene la funcionalidad para conectarse hasta 5G. Este botón es para hacer el network, para conectarnos así, varios dispositivos a una misma network y transferir información de forma inalámbrica. O sea, estamos con nuestro teléfono y no queremos conectarlo directo a él. Nos conectamos vía Wi-Fi y transferimos todos nuestros datos al disco duro que tengamos conectado a este dispositivo. En el caso de las SD de nuestra cámara, la colocamos acá, conectamos el disco duro que va en esta en este slot de acá. Conectamos nuestro disco duro y transferimos toda la información. Por acá tenemos el slot para cargar y aquí para el network. O sea, nos va a hacer la función de un router. Conectamos, conectamos el cable RJ45 a este slot y nos va a dar una red Wi-Fi para todos nuestros dispositivos. Bueno, este va a trabajar mediante una aplicación que tenemos que escanear este código QR y nos va a descargar la aplicación. Lo vamos a hacer ahora mismo. Escaneamos el código. Instalamos la aplicación. Encendemos el dispositivo. Ok, tenemos que conectarlo al Wi-Fi. Vamos a conectarnos a él. Se llama New Hub. Ok, la contraseña por default es 8.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Join. Ok, ya estamos dentro. Vamos a la aplicación. Ya dice que encontró el dispositivo. Le damos OK. Y ya finalmente podemos pasar a hacer un backup de una tarjeta SD mediante la aplicación también. a pasar documentos, videos, fotos, música, hasta la cámara. No tengo idea de cómo funcionaría la cámara. Me imagino que sería grabando videos y automáticamente lo descargaría hacia el disco duro. Vamos a hacer la prueba. Vamos a conectarle un disco duro. Bien, ya tenemos el disco duro acá. Vamos a conectarlo. Ya arrancó. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos pasar algún video. Bien. Tenemos Delight. Vamos a darle full access a todas las fotos. Vamos a pasarle este mismo video que tengo acá. tenemos varias carpetas en el disco duro vamos a copiarla en videos de youtube en esta carpeta que dice acá y le decimos paste y ahí se está haciendo la transparencia siempre y cuando hay que tener en cuenta que estamos pasando del teléfono inalámbrico para el network y de acá directo al almacenamiento bueno vamos a probar la función que dice cámara a ver qué tal cambiamos para video y esta sería la función de cámara para chequear si pasa directo del celular hacia el disco duro vamos a parar la grabación se está guardando file management sería nuestro disco duro vamos a chequear si están grabados si están guardados todos los archivos que mande a transferir hay uno que dice cámara que debe ser esta vamos a chequearlo y tendremos y esta sería la función de cámara para chequear si pasa directo del celular hacia el disco duro bueno esto está buenísimo podemos gestionar todos los archivos del disco duro con el celular o sea tendríamos una memoria expandida hasta no sé no sé qué capacidad de disco duro pueda soportar este dispositivo pero sería no sé 3, 4, 5 terabytes de información de fotos, videos tendríamos para hacer un backup de nuestros contactos un backup de todas nuestras fotos documentos y como les dije para transferir SD que lo conectaríamos a este slot de acá y automáticamente o por la aplicación o por este botón hacer las transferencias automáticas hacia el disco duro ahora bien yo personalmente no había tenido la oportunidad de tener un dispositivo tan versátil que pudiera utilizar en cualquier momento imagínese que va de viaje lo tiene lo tiene consigo está grabando algún video le falta capacidad se le llenó la memoria automáticamente puede tener esto y pasar todos los videos hacia un disco duro que lleve consigo por supuesto hacia donde vaya es muy importante creo que va a ser uno de los dispositivos que voy a llevar conmigo cada vez que viaje para así no así tener una memoria expandida de mi celular porque ya últimamente me está dando que la memoria que tengo está llena así que esto me va a ayudar muchísimo bueno se los recomiendo es la marca NewQ y les voy a dejar ahí abajo el video en la descripción donde pueden encontrarlo en Amazon así que eso es todo amigos ya saben no dejen de seguirme de comentar este video que más les gustaría que les mostrara nos vemos en otro video chao